Bolivia ante Venezuela primero, vista aérea del Estadio Maniche de Trujillo y a los 27 de la primera parte, Ricardo Páez con el remate, tapa Leo Fernández aparece Rupert Morán, dice bien gracias, thank you 1 a 0 se ponía entonces la vino tinto, por cortesía del delantero de Unión Maracaibo Venezuela recordemos, solo había anotado un gol en la copa en el medio de Máximo Margiota ante Perú festejaba Richard Páez fuera de la cancha, con saltito incluido pase a la área, entra por izquierda, Lorgio Álvarez su remate va a dar en el palo recordemos que Álvarez le había hecho un golazo a Perú en el primer partido hasta el momento el mejor de la copa, pelotazo para Roger Suárez y con ustedes señores, Gilberto Angelucci siendo la de Díaz Oliver Gutiérrez llegará al centro del Gordo la baja Joaco Botero y gol de Gonzalo Galindo primer tanto en la copa para el volante del Bolívar y tercer tanto para Bolivia en el torneo ante Perú habían marcado Botero y Álvarez festeja Ramiro Blacuta fuera por supuesto luego llegará el tiro libre del Gordo Limber Gutiérrez tapa Angelucci enviando la pelota al corner bien por el ex arquero de San Lorenzo otra más para Venezuela con Juan Arango ya lo ubicó a Morán va a mandar al centro cabezazo de Margiota tapa, bien Leo Fernández, buena reacción el arquero de Bolivia y una más por supuesto para Lavinotinto Sichero Jiménez Juan Arango Rondón es un remate que se va cerquita del palo derecho de Angelucci pero esto no era todo amigos la última del partido con Paez Arango Héctor González bien, la manda adentro Jiménez y Leo Fernández bajándole la persiana al arco después del remate de González que aquí va a mandar al centro pero le quitaba bien Galindo final del partido buen empate